Lumbia, Lumbia, colombiana Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y así Iré con la carga en el hombro Mueve, mueve, mueve negra Mueve la cadera, me granita 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 Mueve lo que ven en el hombro Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Sí, 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 negra ¿Dónde está mi hija? Mi hija ¿Dónde está mi hija? Y me voy Pa'lcampar Sí, sí, ey, ey, ey Sí, 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 no, 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 negra Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Movimiento Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y el flujo alias el rayado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál gaviota solitaria que se levanta y tranquila? ¿Cuál gaviota solitaria que se levanta y tranquila? No encuentro la cóndor legendaria Que endulce los amargos de mi vida No encuentro la cóndor legendaria Que endulce los amargos de mi vida Oye, soledad, amiga del silencio Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y Tony González ¡Oye, oye, 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 oye! Vila del focuente ¡Baila mi cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Uuuh, va! ¡Vaya que sabor! La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas ¡Tamu, tamu, 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 tamu! Muchachos bailen en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bájolos, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Prende la vela, que me quemo! ¡Wiii! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Vaya! 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 Manuela tiene un gallo pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy apilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta me abrazaba y me besaba, me dijo mira Niceto yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar con mucho gusto Manuela si quieres que te lo se que yo te lo voy a secar si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar con el gallo mojado, con el gallo mojado 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 ay 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 Con el gallo mojado 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 ¡Ay! ¡Jueve nuestro! ¡Jueve! La verdad fue que me corté con el gallo mojado Eso me dijo el poco ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Se lo que no le cae el perrito! ¡Ay, amigo! ¿Y tú te moque? ¡Ay, mamá! 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 Uy, 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 y ahí viene la arepa de aquella que vende allá en San Marto Margarita vende arepas calientes, como son tan buenas le gusta la gente Le pone frijoles, salsita con chile, es lo que la gente le pide y le pide Pero ella es una especial que no le vende a ninguno, porque pa' que se la coma ya tiene cliente seguro Pero ella es una especial que no le vende a ninguno, porque pa' que se la coma ya tiene cliente seguro Llega Antonio, que está el terco, y le dice, te la compro, pero ella le contesta Si tienes que comprarla, te puedes comer la arepa, el asunto es con dinero y el que no tiene no prueba Yuy, uy, 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 y es lo que le digo a mis compadres Que se coma la arepa Si como dicen que es tan buena, que se amaña el que la prueba Si por dinero no hay problema, no es que vale para verla Y también para mi mamá, Pipe Y como dicen que es tan buena, que se amaña el que la prueba Por dinero no hay problema, no es que vale para verla Y tenemos aquí la figura estelar Margarito González, el sax de oro y la cabellera de planta Oye Pancho Morales, me saludan a Nacho Pero que Nacho, a Nacho Morales Margarito González, mi amor La melodía que yo voy a cantar, la traigo de Colombia para ti La melodía que yo voy a cantar, de todas es la mejor que escogí Porque yo te la quiero regalar, como un trofo que traje para ti Porque yo te la quiero regalar, por tu amistad sincera para mi Y personalmente vine hasta aquí, con mi humilde homenaje para ti Y personalmente vine hasta aquí, a cantarte esta cumbia a Dalí Y esta cumbia viene adornada, con muchas esmeraldas que encontré Y esta cumbia viene impregnada, con el aroma grato del café Y esta cumbia viene adornada, con muchas esmeraldas que encontré Y esta cumbia viene impregnada, con el aroma grato del café Es un pequeño tequén dama de oro, por tu amistad que nunca olvidaré Es un pequeño tequén dama de oro, por tu amistad que nunca olvidaré Música Música La melodía que yo voy a cantar La traigo de Colombia para ti, la melodía que yo voy a cantar De todas es la mejor que escogí, porque yo te la quiero regalar Como un trofo que traje para ti, porque yo te la quiero regalar Por tu amistad sincera para mi Y personalmente vine hasta aquí, con mi humilde homenaje para ti Y personalmente vine hasta aquí, a cantarte esta cumbia a Dalí Y esta cumbia viene adornada, con muchas esmeraldas que encontré Y esta cumbia viene impregnada, con el aroma grato del café Y esta cumbia viene adornada, con muchas esmeraldas que encontré Y esta cumbia viene impregnada, con el aroma grato del café Es un pequeño tequén dama de oro, por tu amistad que nunca olvidaré Es un pequeño tequén dama de oro, por tu amistad que nunca olvidaré ¡A Dalí! ¡Salúdame al pequeño Yeica! ¡Ajá! Y ahora estamos juntos A bailar a este ritmo ¡Ay! 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 Bailando la cumbia vengo al compás de esta canción Bailando la cumbia vengo al compás de esta canción Siguiendo la nota alegre que sale del acordeón Siguiendo la nota alegre que sale del acordeón Mi negra viene llegando, yo la invitaría a bailar Mi negra viene llegando, yo la invitaría a bailar Esta rica, rica cumbia que es mi cumbia a todo dar Esta rica, rica cumbia que es mi cumbia a todo dar Cumbia, cumbia caliente Yo la traigo pa' gozar Cumbia, cumbia caliente Me baila cumbia tropical, cumbia tropical, cumbia tropical ¡Ay! 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 Y todo el mundo Con las manos en alto ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Uh! La gente que está en la pista contagiada de sabor La gente que está en la pista contagiada de sabor De esta rica, rica cumbia que emociona el corazón De esta rica, rica cumbia que emociona el corazón Las chicas que están sentadas yo las quiero invitar Que tomen a su pareja y que se vengan a bailar Con el ritmo contagioso de mi cumbia sin igual Con el ritmo contagioso de mi cumbia sin igual ¡Nos fuimos! Y ahora viene el hijo de la señora Tuta El hijo de Tuta es gerente de la factoría donde laboro yo Se trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mástico y no puedo tragar ¿Estás oyendo, Pedro Juárez? Yo he sudado con una breva pa' que otro consiga solo un mil jornal Y el otro allá en la oficina atando whisky yo sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua y pan ni a la lo que jornaleamos podemos tomar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo de Tuta Que casa bonita tiene el hijo de Tuta Que ropa bonita tiene el hijo de Tuta Que mujer bonita tiene el hijo de Tuta Para mis amigos Grupo Zafiro y Tropical del Río En México Grupo Zafiro y Tropical del Río Me provoca contestarle trabaja mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jornales mal parecido y me pueda afanar Tony Reyes echando de sabor a la consola A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito Que casa bonita tiene el hijo de Tuta Que ropa bonita tiene el hijo de Tuta Que mujer bonita tiene el hijo de Tuta ¡Achachay! 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 ¡Achay! Música Bailen mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Tan sabrosito yo lo bailo con dilia, porque con ella me gusta vacilar Bailen mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar Tan sabrosito yo lo bailo con dilia, porque con ella me gusta vacilar Música La bailo con dilia, de verdad, la bailo noche y día, que así quiere gozar La bailo con dilia, de verdad, la bailo noche y día, que así quiere gozar Claro, que la bailo con ella, hasta que se nos reviente el zapato Música Música Bailen mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Tan sabrosito yo lo bailo con dilia, porque con ella me gusta vacilar Bailen mujer esta bella, bailen mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar Tan sabrosito yo lo bailo con dilia, porque con ella me gusta vacilar La bailo con dilia, de verdad, la bailo noche y día, que así quiere gozar La bailo con dilia, de verdad, la bailo noche y día, que así quiere gozar Música Mi mamá me va a pegar la mitad de matimba Porque le fueron contando, ramita de matimba Me voy pa' la quebra, ramita de matimba Donde se está Marta bañando, ramita de matimba Cuando voy con la mitad de matimba a bañarme a la quebra, ramita de matimba No tengo culpa ninguna, ramita de matimba Que se vaya más atrás, ramita de matimba Con la mitad de matimba a 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 la mitad de Ven y grito más pa' acá, la mitad de Matimba Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura ¡Qué ricura, damasita linda! ¡Nelly del alma! Aunque la gente vivan criticando que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vivan criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada De lo más profundo del corazón Te traigo esmeraldas y mi canción pa' ti Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Te traigo el porro, te traigo cumbia y la inspiración del corazón, mi amor Oye chiste, oye lobo, con el peita y su coco Percian la prensa y pega ¡Que viva la tierra caliente! Ahí está la alegría La alegría Y ahí va la luz de San Marcos ¡Gracias! 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 ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presiona y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presiona y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 ¡Gracias! 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 Con su música siempre en paz ¡Gracias! 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 ¿Qué misterio... ¿Qué mysterio... ¿Qué pelo? ¡Que misterio... ¿Qué tendrá... ...uva? ¿Que tendrá... ¿Qué será...? ¿Qué será...? Mi testigo y nadie sabe... la verdad... ¿Cómo? ¿Qué será...? Mi testigo y nadie sabe... la verdad... ¡Gracias! ¡Siete son...! ¡Los días de la semana...! Colores de la coiris Las notas en mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¡Ay qué rico! Y en Medellín Con mucho sabor ¡Upa! ¡Qué misterio! ¿Qué misterio papadio? ¡Upa! Me pusiste al número 7 ¡Qué misterio! ¿Qué misterio papadio? ¡Ajá! Me pusiste al número 7 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las parrandas de Aureliano Siete son Hijos de la niña luz La mujer es para uno, ay ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Upa, yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Mira como goza Jorge Mesa y el Chane Y la bullona de Cartagena Ay Siete son Los pecados capitales Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las mujeres para uno Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son Las plagas de Egipto Siete son Las parejas de Noé Siete son Sellos de la vocaliz Siete son Los mares del universo Siete son Las palabras del sermón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Yo investigo y nadie sabe la verdad Upa ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Yo investigo y nadie sabe la verdad Y en México Mi comadre Alejandra Pérez ¡Epa! Este aguancero que me está cayendo Mamita mía Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta a mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta a mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Yo sigo y nadie sabe la verdad Música Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Abreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Vente congelando Vente y congelando Bueno, si no me abren la puerta Me voy por la otra parte ¿Y qué? Música 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 Como extraño mi sabana hermosa Me estoy mojando Esperando Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Pumeta me he metido Lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia De la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma Cumbia que madruga Sobre Pumeta Con insistencia Buscando aguaca Y me da La tristeza que me da Me da Me da la lejanía Y me da La tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da La tristeza que me da Me da Me da la lejanía Y me da La tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México Para todos los domineros Un saludo organizando esa ¡Hala! ¡Tambor! 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 Mi sabana se queda esperando Que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado Que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cubia del alma, cumbia que madruga Sobre pubeza con insistencia buscando aguaca Y me da, la tristeza que me da, me da Me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da Y me da, la tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da Y me da, la tristeza que me da Y me da, la tristeza que me da Como buen zacatecano soy experto en coleadero Y siempre en la competencia me la llevo yo en los ruedos Como el charro que cumplimos en cualquier día solo es juego Desde que me meto al ruedo rifo la vida en mi cuaco Le tengo mucha confianza pues nunca me deja bajo A cualquier novillo alcanza y ahí le doy su costalazo Igualmente los amores me la rifo donde quiera Porque soy gallo jugado que a cualquier hembra le llega Tratándole en el oído como el gorrión a su reina Sacateca no te olvido tierra que me vio nacer Y un saludo para todos los que me vieron crecer Aprendiendo a colear fuerte por el todo instinto que eres Y ahí le doy un saludo por la raza colgadora de la hacienda de Áfragón Y puro prendido sacateca campo de Javier Pérez Hay muchos charros muy buenos con trincantes por doquiera Y fue por Jalpa señores donde hasta mordí la tierra Porque se cruzó un ovillo cuando iba en la coleadera Terminando el coleadero subo una linda morrita A mi caballo a pasearla pero que esté bien bonita Yo brinco para la enanca y le agarro su cinturita Soy charrosa catecano enamorado si señor Por eso siempre les pido que me toquen este sol Y que suene bien alegre la banda Tierra del Sol Y que suene bien alegre la banda Tierra del Sol Desde que me meto al ruedo ya siento los pies teclando Todo es por la adrenalina que a diario en mi sangre traigo Me gusta montar los toros que sean buenos reparando Cuando me miran que llego la gente empieza gritando Porque muy bien me conocen que soy bueno jineteando Y aunque un toro muy bueno le monto si están premiando Sé bien que rifo mi vida pero ni gusto y ni modo Y si un día muero en el ruedo a mi gente yo le ruego Que la banda en mi velorio me toquen el toro moro Que se guida el toro viejo y que se avante el recodo La vaquilla colorada también no debe faltar Hoy me avientan en la caja chaparreras y el pretal Mis as y mis tejanas botines en un altar Ya tengo muchos trofeos por las montas realizadas Que llevo en toda mi vida son bastantes bien ganadas Alguna que otra perdida pero no me han hecho nada Sé bien que rico mi vida pero en mi gusto y ni modo Un día muero en el ruedo a mi gente yo le ruego Que la banda en mi velorio me toquen el toro moro Que se guida el toro viejo y que se avante el recodo Vámonos con esta cumbia Pa' que bailen todas las muchachonas que andan por aquí esta noche Pedro y Manuel viejón arranquese compa Es la cocaleca la alegre tamboreta Con su dulce ritmo alegra la almacena Con sus dulces notas de alegre melodía Paso yo las horas cantando noche y día Vale cucaleca, quiero cucaleca Vamos a la playa que la mar está seca Vale cucaleca, quiero cucaleca Vamos a la playa que la mar está seca Sopla fresca brisa cantan los pajaritos Esos con sus rayos se levantan el pasito Vamos ya juntitos como chalería Que los pajaritos anuncian el nuevo día Dale cucaleca, quiero cucaleca Vamos en carreta cantando esta tonada Dale cucaleca, quiero cucaleca Vamos a la playa que ya de madrugada Dale cucaleca, quiero cucaleca Vamos a la playa que ya de madrugada Dale cucaleca, quiero cucaleca Vamos en carreta cantando esta tonada Dale cucaleca, quiero cucaleca Vamos a la playa que la mar está seca Vámonos pariente, eh, eh, eh Venga la pista vieja Pero y manejo para el ritmo guapachoso Quiero llamar viejón Tiendele, tiendele, tiendele Está seco el bule viejón Pura sonora vieja Vámonos Y llegamos a Navajoa vieja Y llegamos a Navajoa viejón Música Música Y llegamos a Navajoa vieja Y llegamos a Navajoa vieja Música 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 Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los magos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaban las sandías También el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Música Música Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las anillas y también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Cuando paso por tu casa me jalo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá que a lo mejor estoy calcetines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me miras, me miras, me matas de amor La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, Marisabel La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, Marisabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, Marisabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, Marisabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo La luna fue caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopo Chiribiribí, poropopopo ¡Gracias! 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 pero mentirosa engañas a los hombres siempre con mentiras, con mentiras mentirosa dices te quiero, te quiero mi amor dices te amo con loca pasión pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Bueno, lo dices como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Pero yo dices cuando te quiero, te quiero mi amor Pero no tienes, tú no tienes corazón Pero no tienes, tú no tienes corazón Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar el corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar el corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Música Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Este ritmo es amor Desde Culiacán, Sinaloa Banda AM Pobre tus pies con este rayo de sol Pisa tu cuerpo ese bello calor Bombón, bombón Cuervo caliente en la orilla del mar Pasa la gente y te quiero mirar Bombón, bombón Sabes, hay chocolate Sabes, hay chocolate, sí Beso, que beso, te quiero besar No sé qué pasa y te quiero besar Música, luz y te quiero besar Bombón, bombón Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero una orquesta, se ponga a tocar Bombón, bombón Sabes, hay chocolate Sabes, hay chocolate, sí Beso, que beso, te quiero besar Que no pare la música de sonar 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 Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Chocolate Es lo que yo quiero Sabes, mamacita, eres todo lo que quiero Si no estás conmigo, sabes que me desespero Niño, yo te miro, solamente te lo digo Quiero verte caminando por las calles de ladito Y yo sigo suspirando Pero siempre de tu lado Con tu té de chocolate Yo vivo alucinando No sé qué pasa y te quiero besar No sé qué pasa y te quiero besar No sé qué pasa y te quiero besar Bombón, bombón Sabes, hay chocolate Sabes, hay chocolate, sí Beso, que beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música Quiero bailar Quiero bailar Y esto que se llama la cucaracha Ya no te quiero ver Por frieta y cucaracha Y porque tienes Las orejas Como ya de vista Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Por frieta y cucaracha Y porque tienes Los dientes Como jaguar Y ella me dice Que es la cilaya Y la muchacha Le levanta Dulce, lima, chichona Lima, limón Se quita con atole Carre con tenedor Ahí viene tu marido Borracho perdido Rápido de tu perro Trazado por los puercos Por tu amor No lo vayas Abandonar Ya no te quiero ver Por frieta y cucaracha Y porque tienes Las orejas Como ya de vista Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Por frieta y cucaracha Y porque tienes Los dientes Como jaguar Y ella me dice Que es la cilaya Y la muchacha Naranja, dulce, lima, chichona Lima, limón Se quita con atole Carre con tenedor Ahí viene tu marido Borracho perdido La vida de los perros Trazado por los puercos Por tu amor No lo vayas Abandonar Subtitulado por tu marx ¡Gracias! 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 Me dicen enamorado pero de su verdad tengo Todos me dicen alegro, me alegro pero por suerte Porque si me salta un gallo no me le ronco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después de mí me ha perdido y por último el dorito Porque hay como dorito, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy del mero final o donde se rompen las olas Yo busco una gente sola, mi pelo tenga amarillo A no ser comprometido cuando recibo la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después de mí me ha perdido y por último el dorito Después de mí me ha perdido y por último el dorito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Todos a escuchar con mucha atención El ritmo sabroso de esta canción Todos muy contentos a disfrutar La música viva ya va a empezar Queremos llegar con este ambiente Hacia el corazón de toda la gente Por siempre será Y para siempre desde nuestra tierra Sin al menos escucha sonar El tamborazo Hay que zapatear Y de taconazo Muevan los sombritos Cadera y brazo Es inigualable Este ritmo Y este es el ritmo y sabor De la banda más joven del momento ¡Vanta! ¡Ah, qué bien! Todos a escuchar con mucha atención El ritmo sabroso de esta canción Todos muy contentos a disfrutar La música viva ya va a empezar Queremos llegar con este ambiente Hacia el corazón de toda la gente Por siempre será Y para siempre desde nuestra tierra Sin al menos escucha sonar El tamborazo Hay que zapatear Y de taconazo Muevan los sombritos Cadera y brazo Es inigualable Este ritmo Suavecito mami Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Rico Saludos a Nuevo Laredo Con sabor Amor 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 Con esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Con esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Música 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 Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada Y voy por aquí viene la loca Y voy por acá viene la loca Voy por aquí viene la loca Voy por acá viene la loca Loca, 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 loca 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 Loca Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada Y voy por aquí viene la loca Voy por acá viene la loca Voy por aquí viene la loca Voy por acá viene la loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca La loca, la loca, la loca Y para seguir con el ritmo y el sabor Los amigos los pescadores de Guaymas La loca, la loca, la loca 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 Se ve así, de medio lado, acurrucado, acurrucado, acurrucado Se ve así, de medio lado, acurrucado, acurrucado, acurrucado Se ve así, de medio lado, acurrucado, acurrucado, acurrucado Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos notan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos notan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en Durango se goza mucho con charanga Charanga, en Chihuahua se goza mucho con charanga Charanga, en Jalisco se goza mucho con charanga Pachanga, Zacatecas también la goza con pachanga Charanga, pachanga, pachanga, pachanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa por su arma de bailar Me parece que no duerme anoche, si amanece la rama Fala, en Durango se goza mucho con charanga Chalanga 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 ch Yo nunca había bailado Pero hoy en día sí me he entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos notan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día sí me he entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos notan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En Durango se goza mucho con charanga Pachanga En Chihuahua se goza mucho con pachanga Charanga En Jalisco se goza mucho con charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa por su arma de bailar Me parece que no duerme anoche si amanece la rama El pandango ya quiere que el amor se le lleve Charanga, 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 charanga Charanga, 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 charanga Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente grita Pues que te traes hombre Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Y toda la gente grita Pues que te traes hombre Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente grita pues que te traes hombre Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Y toda la gente grita Y toda la gente grita pues que te traes hombre Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Yori Yori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!